La libertad de decir, tú lo estás haciendo mal, y más si lo estás haciendo mal. O sea, hay que dejar el fanatismo a un lado, porque hay mucha gente fanática de la política y a veces votan simplemente porque toda tu familia ha votado por eso y por eso y ya, yo soy de este partido y ya. Eso no es así. Sí. ¿Sabes? Tú no sabes. Yo estoy dando mi opinión. Yo nunca he votado. ¿Sabes por qué? Porque yo no creo en la política. Creo en que los responsables en cambiar un país no es un presidente ni su gabinete, somos nosotros el pueblo. Por eso te iba a preguntar, porque ahora mismo, yo creo que los urbanos que tienen cierta influencia, hay muchos millones de seguidores. Oye, los políticos están inclusive en esta política de Estados Unidos, han tomado acá a UIF para hacer su campaña. Y de alguna manera vos te están incursionando en política. ¿Incursionarás en política o te ha pasado por la mesa? Después, es que yo no, es que si yo me meto en la política sería para ayudar directamente a la sociedad, no para ayudar a que alguien llegue a... No, hace falta sangre nueva en un género para que siempre esté corriendo. ¿Te imaginas? El agua se seca y se queda con las piedras. Lo estás haciendo mal. Y más si lo estás haciendo mal. O sea, hay que dejar el fanatismo a un lado. Porque hay mucha gente fanática de la política. Y a veces votan simplemente porque toda tu familia ha votado por eso y por eso. Y ya yo soy de este partido y ya. Eso no es así. ¿Sabes? Tú no sabes... Yo estoy dando mi opinión. Yo nunca he votado. ¿Sabes por qué? Porque yo no creo en la política. Creo en que los responsables en cambiar un país no es un presidente ni su gabinete. Somos nosotros el pueblo. Por eso te iba a preguntar. Porque ahora mismo... Porque yo creo que los humanos que tienen cierta influencia... Porque los políticos que están inclusive en esta política de Estados Unidos han tomado a Calvi para abrir su campaña. Y de alguna manera o otra están impulsionando en política. ¿Y impulsionarás en política o se ha pasado por la mesa? Después... ¿Si te dan alguna oferta? Es que yo no... Es que si yo me meto en la política sería para ayudar directamente a la sociedad. No para ayudar a que alguien llegue a... No para ayudar a que alguien llegue a... Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por tratarme tan bien en esta vuelta. Gracias por estar aquí.